buenas tardes fernando buenas tardes qué tal estamos aquí otra vez de nuevo y vamos a hacer una entrevista para repasar un poco tu vida vamos a hacer un esbozo de tu vida tu obra y tus inquietudes y tus motivaciones y bueno fernando real has conocido artísticamente como ferro bueno ya tiene una trayectoria amplia pero vamos a intentar repasarla porque creo que es interesante hacerlo fernando cuando empezó tu inquietud por el arte cuando con qué edad ya hiciste tus primeras obras las primeras obras pues las primeras obras reales como con cierta calidad pues ya con 22 con 23 años cuando empezó todo esto como todo el mundo cuando eres cuando era pequeño tenía 9 8 9 años y yo los concursos interescolares de dibujo del típico navidad los pesebres y todo esto pues yo casi siempre ganaba y si no ganaba quedaba primero segundo tercero y siempre me daba un premio no y cuando íbamos al salón de actos que eran cientos de niños de varios colegios pues mis amigos siempre decía va vas a ganar tú como siempre y claro así entonces me empezaban a regalar libros de pintura y me gustaba dibujar pero no sentía hacia lo que dibujaba no sentía yo mismo un gran respeto no lo sentía de hecho uno de los una de los años que que gané el primer premio estaba colocado un tablón y yo pasé por allí y el dibujo se había desprendido y estaba en el suelo y yo lo pisé y lo eché por debajo una repisa que había lo lo quise hacer desaparecer me empezaba a disgustar el pintar así no la gente me decía vas a ser artista y yo no te sentías muy orgulloso entonces tampoco del arte que no no me sentía muy orgulloso de no sé por qué de pintar así yo de hecho algún profesor me decía eso está calcado y tal y decía yo no iba lo iba a comprobar y bueno se me daba bien no tenía una especie de lucha de guerra con otros dos niños que también dibujaban muy bien y ellos estaban muy unidos y yo era como el tercero como el tercero en discordia y entonces se producía ahí esa especie de choque que había y un día cuando una profesora que tenía en cuarto de primaria pues era un día como festivo como lúdico y entró bueno vamos a dar clase vamos a podéis hacer lo que queráis hacer dibujar y yo no sé si habré visto alguna vez en mi vida como abstracto antes de aquel momento y y empecé a pintar un abstracto pero puro o sea abstracción total y yo estaba bien dibujando aquello y estaba sí y casi cuando lo tenía acabado fui junto a la profesora todo emocionado y se lo presenté y yo viendo para él diciendo está alucinando y de repente lo rompió lo rompió todo pero aparte me se ensañó lo rompió y yo viendo para él con rabia por qué haces eso y lo tiró allí a la papelera delante de mí y claro yo me fui para mi sitio hecho imagínate un niño hombre hecho polvo te dejó marcado eso y eso hizo que tuvieses más ganas de dibujar o te quito las ganas te generó yo creo que yo creo que me quito las ganas si me quito las ganas aunque la naturaleza rebelde que creo que creo no tengo pues como todos los artistas creo que tenemos una naturaleza rebelde pues hizo que cuando estaba en casa con ceras hice otro abstracto similar y lo escondí y yo cuando necesitaba reforzarme pues iba y lo buscaba y lo veía y lo compartías con tus padres no 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 era tuyo era tu secreto yo no sé era un niño pero yo creo que nadie sabía nadie sabía que estaba aquel dibujo allí y después retomaste con 20 años con 21 años y ya la obra ya empezó o fue evolucionando siempre fue abstracta perdona si bueno al principio las primeras obras que podría decir que bueno que podrían tener algo de calidad eran como había más más de surrealismo que de abstracto de hecho que no conservo ninguna obra de esa época y y bueno poco a poco fue evolucionando hasta en lo que se puede ver a mí me gusta mucho me gusta mucho y por ejemplo cuando cuando pintas como la inspiración porque aparte de que esto tiene muchísimo trabajo cómo te cómo te viene la inspiración es que son son cuadros con mucho mucho detalle muy detallistas entonces esto esto tiene que venir de algún sitio donde de dónde te viene la inspiración aunque es difícil difícil expresarlo difícil saberlo no porque es 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 casi un una obra del subconsciente no yo me inspiro de lo que veo de lo que siento de lo que vivo de gente que me habla de gente que me impacta me impacta la inmensa mayoría de las cosas que veo cualquier cosa me llama la atención cualquier cosa me fijo se me se me queda grabado siento sobre cuando me hablan me llama la atención sobre cualquier aspecto de la vida pues que que requiera de mi atención pues se se queda grabado mi subconsciente y después cuando el proceso creativo yo mismo me doy cuenta que estoy pintando que estoy pintando lo que siento lo que lo que sentía cuando cuando pasaba cualquier circunstancia porque cuando puede claro te iba a preguntar porque el proceso cuánto puedes tardar en realizar una obra media porque con tantísimo detalle esto tiene que tener muchas horas de trabajo pues esta obra que se titula pigmalión pues tiene aproximadamente una semana aproximadamente una semana de trabajo sí trabajo diario de horas diarios porque yo sé que tú trabajas muchas horas o sea que te inspiras en 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 reminiscencias de recuerdos y en vivencias sí pues por ejemplo si estoy leyendo algún libro que me impacte o conozco alguna persona o incluso gente conocida que me cuenta algo o que me muestra lo que siente porque le pasó cualquier cosa en su vida y y eso me llama la atención me impacta y entonces el proceso creativo pues como te decía antes pues pues sale lo que siento es como yo yo para que la gente lo entienda un poco mejor yo lo quiero hacer una analogía con con la con la música no el compositor de música está creando unas notas que suenen bien que estén equilibradas que que el oído la reciba que pueda sentir escuchándolas y yo creo que es yo creo que es un proceso similar lo que es el compositor trabaja para para el oído y nosotros los artistas plásticos trabajamos para para la vista entonces a mí me gusta que me gusta decir que que es que es 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 como el sonido para la vista la música para la vista para mí es para mí que a mí me gusta mucho tu obra tú lo sabes es él es un gran coleccionista soy un coleccionista de tu obra por eso estoy aquí para mí es un honor o privilegio pero a mí toda tu obra me me gusta porque me genera muchos muchos sentimientos porque me gusta verlo y cada vez que la veo y aunque vea me fije siempre en lo mismo en una parte porque si me fijo en todo ya me explota la cabeza pero lo veo una y otra vez y cada día me me sugieren cosas diferentes la misma parte de una obra esta no no la había visto hasta ahora pigmalion pero y y tú tienes ese proceso creativo pero cuando te pasa como a mí que sientes cuando las ves porque seguramente tú no lo sientas igual que lo siento yo claro es que el hecho de crear las que sientes que sientes cuando cuando la terminas cuando cuando soy capaz de ver una obra absolutamente terminada siento la satisfacción de ver un sentimiento expresado de esta manera lo que yo siento lo expreso así o sea las personas podemos expresarlos lógicamente de muchas formas con la palabra con lo que decía antes creando la música pues lógicamente pintando también pero yo cuando veo una obra mía que está absolutamente terminada porque no siempre al acabar el proceso está terminada necesito verla varios días incluso semanas incluso años pero cuando 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 la veo absolutamente terminada siento que eso que yo siento eso que yo tenía ahí muy profundo está materializado y es obviamente es una satisfacción muy grande tiene 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 yo pienso que sí porque te es una pregunta obvia pero tengo que tengo que hacerla para que quede tus cuadros yo pienso que tiene mucha aceptación o sea a la gente le gusta tu obra tu obra y y ahora con las redes sociales pues tienes la posibilidad de de difundirlas mucho más que que otros artistas que anteriores a ti porque hoy en día los todos los artistas contemporáneos de este tiempo tienen ese altavoz de este tiempo tienen ese altavoz que son las redes ya no es las redes es las redes sociales en sí como como escaparate sino como como amplificador sin embargo no hay mucha gente que yo a mí me gusta mucho el abstracto pero no hay muchos referentes como tú tú cuando los ves en las redes no ves a mucha gente que pinte como tú mucha mucha gente abstracta verdad o sea hay hay más tratos pero es que esto tiene mucho más contenido por eso te digo que que no te ves reflejado en nadie no quiero decir no no de hecho antes me gustaba mucho ver otros artistas que pintan que pintan sobre todo abstracto no me sigue gustando me gusta mucho verlos lo que pasa que yo también tengo miedo de de que me influya en mi proceso creativo si yo me paso varios días viendo por ejemplo a miró pues hay mucha gente que dice que no le influye y no es cierto no es cierto porque si te influye cualquier cosa cualquier sentimiento que ves cualquier frase libro música pues también te influye si ves otros artistas y quiero también también quiero abstraerme un poco de eso aunque sí que veo procuro no hacerlo mucho me produce mucha satisfacción ver a otros artistas incluso artistas que no pintan de forma abstracta me produce mucha satisfacción pero también tengo esa especie de miedo a que y si volvemos es que esto te lo pregunto porque lo quiero hilar quiero retrotraerme y volver a los 21 cuando ya arrancas en aquella época si estabas influido por alguien ahora ya no porque ya tienes tu propio estilo pero al principio cuando empezaste te apoyabas en empezaste pintando no abstracto sino más bien si bueno cuando como te decía antes cuando creía yo por lo menos que tenía un cierto nivel artístico pues empecé con ese estilo más surrealista no hacía muchas caras ojos y te sentías influido sí 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 porque de pequeño bueno a partir de esa edad que decía antes 10 12 14 años veía mucho a miró casi todo el mundo supongo a picasso también a dalí evidentemente a mondrian y y entonces supongo que a partir de de verlos a ellos decía pues sí que se puede se puede pintar así y entonces pues en aquella época sí que estaba un poco influido esa profesora tú te acuerdas de ella mucho totalmente totalmente me acuerdo ella físicamente era mayor sí o sea que ya no estaba viva no no porque de hecho mucha gente me dice porque tú eras pequeño no de hecho alguien le preguntó si alguien le preguntó si de qué edad tenía y tenía la edad de su abuela si tenía pues entre 65 y 70 años era una señora aparte se movía ya con dificultad y yo no 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 sé en alguna entrevista salió yo no guardo absolutamente ningún rencor ni a ella ni a nadie absolutamente ninguno ella por su cultura por su vivencia por lo que sea por su falta de formación por lo que sea en ese momento creyó creyó oportuno hacer eso en guiar ese niño hacia por otro camino y lo hizo y punto da igual que me haya marcado que yo no haya pintado durante mucho tiempo da igual es así la vida y no me quejo y te diría te diría más agradezco es que te lo iba a decir yo sí yo le iba a decir que estoy muy agradecida a esa señora que te rompiese porque si no no estaríamos hoy aquí claro seguramente no todo forma parte de un proceso y del camino y yo estoy agradecido mucha gente me dice pues qué imbécil esta persona o que no no de verdad que sinceramente no pienso así lógicamente en ese momento me provocó un daño lo pasé mal en ese momento soy un niño pequeño y ese instante o esos días posteriores pues fueron seguramente duros en ese sentido pero ya está se pasó y no hay absolutamente yo te diría que siento cariño por ella bueno le agradecemos a la señorita señor y tenemos ya 20, 21, 22 ya nos volvemos bastante abstractos o no o el proceso del surrealismo al abstracto fue un proceso paulatino o fue como fue yo no conozco nada tuyo abstracto solo conozco el surrealismo bueno sí 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 fue paulatino fue paulatino sí 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 de hecho recuerdo que no sé bueno esas obras se vendieron en su momento recuerdo una obra que era bastante grande tenía un fondo negro absolutamente negro que yo ahí ya estaba desapareciendo no el el lo figurativo no los ojos las caras un árbol estaba desapareciendo y en esa obra sí que se ve bastante claro que ya queda poco y era oscuro no habrá oscura porque lo que está claro es que el el color en oscuro el color rodea tu vida sí bueno a ver tenía un fondo oscuro muy negro pero era muy colorida el fondo de la obra es como si yo pintara sobre un lienzo negro pues lo mismo pero siempre has pintado con color sí no has tenido épocas oscuras tipo velazquez y tipo esas del renacimiento que eran todas esas obras oscuras que bueno mejor esa 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 primera esa primera esa primera entrada en la extracción cuando tenía nueve años ocho esa primera entrada esa yo la recuerdo era en un en un folio y la recuerdo a pesar de tener mucho color era bastante oscura no era muy clara era con mucho color pero tendía a oscuro y y la siguiente la que guardaba en mi casa también tendía las cosas aunque tengan mucho color pues puedes puedes ver que es mucho color pero es oscuro sí pero bueno tú eres una persona alegre sí yo sé que eres una persona alegre yo te conozco eres alegre y yo creo que esa alegría se refleja se refleja en tu obra a mí me gusta a mí me gusta me gusta el color siempre me ha gustado el color el color es esa alegría y y entonces bueno hasta llegar hasta nuestros tiempos supongo que habrá esa evolución que me dices pero tú cuando consideras que que ya eres abstracto 100% porque aunque bueno sí porque yo no te conozco ninguna obra que no sea abstracta a partir de los estamos 20-30 años sí a partir de los 30 no me dedicaba profesionalmente podríamos decir al 100% no me dedicaba a esto aunque sí pintaba mucho y exponía lo típico que se hace al principio ¿no? en cafeterías en en pequeñas galerías bueno gente de que está interesada ve la obra y está interesada en que expongas pero entre sí entre 25 y 30 a partir de esa época a partir de esa época es es abstracción pura o sea es lo que me hace lo que sale de mí es yo yo conozco la evolución de la de la obra porque ya hace casi 10 años que te conozco no sé qué edad tienes no me lo quieres decir no me lo digas no me lo digas eh lo dejamos ahí nací en el 88 en el 88 pero en el 1888 no en el día 88 del año en el 88 sí que bueno bueno algún día te lo te robo el DNI mira yo creo yo creo que eso eso tiene que ver yo obviamente no conozco a todos los artistas del mundo ¿no? pero sí que conozco a muchos y yo creo que aparte de de situaciones que viví cuando era pequeño que no no merece la pena comentar si aparte de esas situaciones yo creo que eh todos los artistas creo yo voy a hablar por mí yo eh estoy absolutamente seguro pero absolutamente porque es lo que siento que soy un niño yo soy un niño no mucha gente dice no eres un niño mayor no no soy una persona que creció tiene experiencias no soy una persona infantil porque de hecho hay niños que tampoco son infantiles ¿no? pero me mantengo me mantengo niño como te decía al principio de la charla eh eh todo me llama la atención todo me hace sentir como cuando eres un niño y empiezas en la vida y cualquier cosa que ves la quieres tocar la quieres ver quieres se la te echas a la boca cuando eres un niño y yo siento tengo los sentimientos exactamente intactos intactos yo cuando hablo con una persona por ejemplo y de no me conocen y por ejemplo me tratan de usted a mí me llama muchísimo la atención me incluso los primeros el primer instante el primer segundo o sea ¿cómo es posible? de verdad lo pienso sinceramente no pienso que no soy tan mayor no pienso eso pienso ¿cómo es posible que me trates usted si si soy un niño? en esto de la edad y de la y de sentirle como un niño coincides con con tu amigo Ripollés al cien por cien sí cien por cien porque él lo ha dicho en muchas ocasiones sí de hecho cada vez que estoy con él él tiene ahora noventa y dos años y lo conocí cuando tenía creo que ochenta y siete y y y cuando estamos hablando pues los dos coincidimos absolutamente él es que yo sé que hay mucha gente que no lo va a entender lo sé y a mí me gustaría me gustaría hacer entender a la gente que que los artistas insisto voy a hablar como tú dices de el nombre de él y en mi nombre propio somos somos niños porque de hecho los niños empiezan de pequeños a pintar hacer esculturas con plastilina con barro con madera y tal y los que seguimos el resto de nuestra vida pintando o haciendo escultura o haciendo cualquier otro tipo de arte es que nos mantenemos allí ¿no? y él Ripollés dice una frase que la gente piensa bueno puedes tomar un poco a broma ¿no? pero él dice que somos retrasaditos él dice es que los artistas somos un poco retrasaditos y yo creo sin lo espeyorativo obviamente creo que sí que somos un poco o estamos un poco retrasados o nos quedamos allá en la infancia o incluso pues todo lo contrario que somos un poco adelantados porque no entendemos la vida como la edad adulta la edad seria pues en realidad insisto hablo por mí no yo no no entiendo la vida tal como o por lo menos la sociedad tal como está hecha la gente los enfados las prisas el el pues el enfadarse por cualquier cosa y tal y para mí absolutamente todo absolutamente todo es un juego todo absolutamente todo lo que hago todo lo que vivo es un juego y sufres en esta sociedad que vivimos esta sociedad tan tan loca me gusta mucho esa pregunta sí de alguna manera sí me gustaría tener un altavoz gigantesco y de hecho estos altavoces que tenemos ahora son para transmitir lo que yo siento en ese sentido que la vida es un juego sé que hay cosas serias como por ejemplo la salud que es una cosa seria porque es lo que te une a la vida pero pienso que el resto es un juego que hay que saber jugarlo que cuando se produce alguna situación dolorosa de cualquier tipo que te hace desequilibrarte pues tienes que intentar equilibrarte lo más rápido posible y seguir jugando seguir jugando yo cuando pinto cuando pinto estoy jugando como un niño que soy ahora mismo hablando contigo estoy intentando transmitir a todo el mundo que nos vea que estoy jugando es un juego para mí lo que estoy haciendo estoy jugando a mostrar lo que soy lo que siento y quiero transmitirlo pero en mi mente está el juego y cuando hago cualquier otro tipo de cosas incluso cotidianas juego y me gusta jugar me gusta jugar y y que cada vez a lo que va encaminado mi juego sea mejor ¿te queda mucha evolución? sí, yo pienso que sí ¿no? o sea ¿quieres evolucionar? ¿te gustaría? o lo que pasa que a lo mejor no está bien planteada la pregunta porque querer a lo mejor no es pero porque yo veo que evolucionas pero ¿notas cómo evolucionas? sí de hecho ahora estoy conviviendo con dos estilos una obra que tengo aquí a mi espalda para mí supuso primero un esfuerzo enorme intentar pintar así de esta manera que también es abstracto más abstracto todavía que este y por lo menos lo que pienso ahora es que quiero convivir porque es lo que siento es lo que siento y cuando necesito pintar digamos más libre albedrío cuando lo necesito pues pinto de esta manera y cuando estoy pues como como cuando estoy con más ganas de pintar pues con trazos más más claros más rectos más curvos sin sobreponer mucho pues pinto de esta forma porque Pygmalion tiene tiempo ya o esa es reciente sí y esa también es reciente sí o sea son son contemporáneas sí de hecho tiene muy poco tiempo de diferencia muy poco muy poco y yo cuando cuando veía alguna obra así de este estilo de este estilo claro yo pintaba así para mí es relativamente fácil pero cuando veía alguna obra de este estilo pensaba que para mí era imposible pintar así porque lo considero muy complicado lo que tú tienes que entender yo es que no como no no alcanzo a porque yo no no pinto ni sé pintar me gusta el arte que me gusta el claro yo no soy un profesional del arte entonces me pasa con el vino si me gusta me gusta y si no me gusta pues habrá otros que le gusten yo entiendo que no a todo el mundo le puede gustar tu arte pero pero tú para desarrollar eso o sea lo visualizas lo vas creando poco a poco de una cosa sale la otra creo que te decía antes cuando micrófono cerrado te decía que que alguna vez yo tengo flashes flashes de obras me entra un en un momento determinado de mucho sentimiento se me se me reproduce en la mente una hora luego cuando la voy a plasmar no sale nunca exactamente estoy intentando plasmar lo que vi en mi mente pero también quiero improvisar muchas veces muchas veces me pasaba eso ver una obra y querer plasmarla exactamente digo yo no puedo hacer eso porque si hiciera eso es como si estuviera haciendo pintura realista y entonces me saqué esa presión y ahora cuando intento reproducir esa obra ese flash pues también improviso ya sé que no es exactamente esto lo que vi pero pues eso y otras veces no me pasa eso otras veces estoy pintando y es pues improvisación pura lo que lo que mi subconsciente me está dictando es te quiero hacer una pregunta que no el el tamaño del lienzo suele ser un tamaño medio yo te conozco las obras hay algunas al poco pero te da miedo enfrentarte a un lienzo muy grande porque yo solo así me explota la cabeza si tienes que pintar esto en dos por dos hace falta un año de vida no no me da miedo no tienes miedo a la obra grande no lo tienes no no de hecho la obra más grande que tengo en ese sentido la hice es una obra así abstracta y como lienzo utilice una vespa una vespa física una vespa real de hecho tengo tres ahora una de ellas está en el museo Piaggio en Italia o sea unas motos una moto vespa sí otra está en Madrid en un museo de motor y otra está en Vigo y la primera la que está en Italia en el museo a ver quiero transmitir exactamente lo que sentí fue la obra más grande estuve más de cuatro meses pintando todos los días incluso muchos días de 16 horas y claro la mente humana tiene un límite ¿no? y y sufrí mucho en algún momento mucho porque quise dedicarle absolutamente toda mi concentración toda mi pasión y seguramente me pasé en cuanto a horas y tiempo dedicado porque había días que casi ni dormía o sea dormía cuatro o cinco horas y el resto del tiempo y eso fueron cuatro meses y en algún momento determinado cuando estaba cerca de acabar me me dio una explosión en la cabeza estuve llorando estaba muy cansado muy cansado y necesité tapar esa obra y y marcharme marcharme a la playa estuve como dos días descansando y y a la vuelta pues la destapé y dije yo ahora sí y y la terminé y es una obra que aunque sea una vespa pues está pintada de manera absoluta toda la chapa de la absolutamente los bajos una locura detrás del guardabarros todo donde se ve y donde no se ve la moto estaba absolutamente desmontada absolutamente y entonces hice un lienzo en una vespa al 100% y esa y esa obra pues en ese sentido de trabajo fue la más grande pero a mí sí que me gustaría aunque tengo lienzos de 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 un metro y medio que es metro y medio por metro y medio más o menos pues sí que me gustaría y esto no te genera un cansancio no 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 te cansas nunca no sí sí te cansas sí o sea tienes épocas que no pintas porque es que esto o sea yo lo estoy visualizando yo lo visualizo lo visualizo y solo de pensarlo hombre yo no estoy acostumbrado pero solo de pensar que tengo que hacer esto en metro y medio por metro y medio después necesitaría y sin embargo tú no tú estás creando es como armar un puzzle que está en mi cabeza ¿no? que pues que me va dictando el subconsciente ¿no? y y cuando estoy cansado por ejemplo noto que hago cosas mal que a lo mejor para ti o para cualquiera que lo vea dice ¿por qué está mal? ¿por qué está mal para mí? porque veo eso ahí digo yo ¿por qué está eso ahí? si no no tiene por qué estar eso ahí entonces cuando estoy muy cansado sí que es verdad que borro borro y digo es que tengo que descansar porque porque no puedo y la la gente ¿qué tal acepta? ¿cómo te sientes aceptado? ¿la gente acepta tu obra? sí ¿o sufre el rechazo? no hombre por lo menos a mí no 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 te sientes nunca no con tantos haters que hay hoy en día estoy estoy deseando que me lleguen los haters porque seguro que te te hacen crear cosas nuevas sí sí que critiquen que sean duros que sean bueno yo los voy a entender como entendía la profesora que fue la primera hater que tuve y ya está pues quien esté de acuerdo genial te sientes bien y quien no pues bueno pues no pasa nada ¿te sientes más cómodo pintando? aunque sea en una chapa de una vespa o en un lienzo porque también también haces escultura yo he visto alguna cosa de escultura tuya y te gusta no tengo mucha incursión pero sí que tengo esculturas de chapa que lo que hago es darle una forma determinada la que a mí me guste obviamente y después soldar las partes que quedan un poco más sueltas y pintarla me gusta me gusta mucho de hecho creo que que voy a entrarme a lo mejor un poquito más en la escultura porque me da mucho juego sobre todo la chapa la chapa no me refiero a la chapa de una vez para que ya está así hecha de esa manera sino la chapa dándole yo la forma la forma ¿no? sí o sea esculpir y después pintar sí de hecho hay muy poca gente que yo haya visto en el mundo que haga este tipo de trabajo no porque lo haga yo me refiero que cuando yo quise empezar a a esculpir la chapa y pintarla no encontraba absolutamente nada pero nada en el mundo no había referencia y no no la encontré y de repente me encontré a a John Chamberlain que es murió hace pocos años muy pocos tres años creo cuatro es americano y es para mí absolutamente no sé apasionante o sea su trabajo es para mí es y también decora decora escultura decorada o sí él trabaja con chapa chapa de coche con chatarra él le da la forma y algunas de sus obras están pintadas posteriormente pero la mayoría no la mayoría es la chapa esculpida y soldada y ya está que son son obras para mí increíbles me gusta mucho ese tipo de y donde porque nunca has estado en yo la única feria que conozco es la de la de creo que se llama Arco en Madrid pero supongo que no es necesario estar en una feria de esas dimensiones para para que el mundo te conozca ¿no? tú expones habitualmente en galerías ya diste el salto de por supuesto de yo te he visto en alguna galería pero una una exposición permanente que se pueda visitar no permanente no permanente no tengo ninguna sí que el año pasado la feria más grande bueno estuvimos en en Bruselas y estuvimos en 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 Estampa en Madrid ah sí que es una feria muy grande es pues no lo sé exactamente pero seguramente será la segunda después de Arco Ar Madrid también es una una feria muy buena muy grande y el año pasado expusimos allí en Estampa de hecho una de las Vespas estaba en esa feria sí y luego galerías pues obviamente como todo el mundo de hecho estamos exponiendo ahora en en una galería en México y en Europa creo que en todos los países no porque creo que en Alemania no pero el resto de los países de Europa yo creo que en todos en Portugal creo no en Portugal tampoco y es más cercano pero el resto de Europa en prácticamente todos bueno qué bueno poder hablar contigo eh es un placer ya lo sabes sí y ¿crees que la tendencia yo creo que esto ya la tendencia va hacia allí o no hay tendencia no no yo quiero pensar que no no a mí me gustaría convivir con los dos me gustan los dos me gustaría convivir con los dos pero es que tampoco lo sé porque eso ahora mismo sé que estos días porque yo trabajo todos los días este fin de semana estuve trabajando en una obra que era un poco combinado entre los dos estilos creo que era un poco más este que el otro pero me gustan los dos tengo momentos de no sé a lo mejor de más calma puede ser que sea momentos más calmados que me gusta pausarme y pintar de esa forma y otros momentos más a lo mejor extrovertidos ¿no? más es soltarme y pintar no quiere decir que esto no esté suelto ¿no? pero que este otro estilo pues que me dejo llevar más ¿no? me dejo incluso utilizo los dedos y y y papel y cualquier cosa que que yo crea que pueda encajar ¿no? y un artista como tú tiene un color favorito te puedo preguntar si ¿cuál es tu color favorito? ¿tienes un color favorito? yo creo que no yo creo que cuando era pequeño me preguntaban mucho es que es una pregunta muy creo que siempre decía el rojo es lo muy vivo ¿no? muy un color muy vivo muy llamativo sí me gusta el rojo pero es que no puedo decir que que no me guste el resto de los colores el verde me gusta mucho también me gusta si pinto así es que me gustan los colores en general te gustan todos sí y de pequeño como decían era ¿cuál te gusta? el rojo pues sí me gustaba el rojo bueno el rojo Ferrari quién sabe si tendremos que pintar algún día alguna chapa de un Ferrari pintar una chapa de un Ferrari eso sí que pintar un Ferrari pintarlo todo hay una propuesta una marca mundialmente conocida lo que pasa que o es en firme o está firmada ni mucho menos entonces vamos a esperar a ver qué bueno a ver qué pasa quiero estar ahí para verlo mira y y no solo artista plástico también escritor sí ¿de qué año es Tiempos Anaranjados? pues este esta obra debe tener unos ahora hicimos una reedición sí hace muy pocos meses debe tener unos 10 años aproximadamente y esto o que me lo quieres preguntar ¿cómo nace? es que te lo iba a preguntar ¿cómo nace? solo has escrito o has escrito ensayo es la primera y única vez que escribes un libro sí porque yo lo he leído y nada tiene que ver con el mundo del arte no puedo hacer spoiler sí se lo recomiendo a todo el mundo algo hay algo hay de arte sí no en algún momento determinado hablo de los colores y está el protagonista de la historia está pues soñando ¿no? y y produzco un poquito un poquito muy poco pero ahí está quise dejar querías traerme absolutamente del arte de la pintura pero en algún momento determinado dije es que tengo que meterlo y al final lo coloqué muy recomendado tiempos anaranjados o sea que ya tiene diez años o así sí y y claro como no sabemos cuántos años tenías hace diez años pues pues suponemos que y y nunca más has vuelto a sí piensas escribes cosas tienes un diario no pero sí que yo creo vuelvo lo que decíamos al principio de la entrevista yo creo que todos los artistas o insisto lo que decía antes por lo menos yo nos gusta expresarnos de formas diferentes ¿no? también me gustaría expresarme con la música pues la fotografía me gusta mucho también cualquier tipo de 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 arte ¿no? me gustaría pues obviamente hacer una película pues como eso está un poco más fuera de mi alcance pues decidí escribir un libro contar lo que siento lo que soy y y expresarme expresarme expresar mi idea de la vida mi idea del mundo es un libro de amor de rebeldía si no se puede caminar por las nubes y respirar el sol eso resume pues eso es una frase pues también un poco surrealista o abstracta ¿no? y aunque el libro es es una novela es una novela es una historia pero sí pues me gusta introducir pues frases como puede ser la poesía ¿no? que en realidad puede significar muchas cosas y no significar nada son palabras puestas de forma armónica bonita eh que suenen bien pues esto es igual pues crear frases que tengan un sonido que sean surrealistas y que tengan un sonido diferente ¿no? una frase comprensible y me gustaría también preguntarte eh todos los artistas hablan siempre de sus musas sus inspiraciones no hay que entender las musas como mujeres hombre supongo que Dalí que le gustaba mucho eh en qué caso también tendría sus musas no sé si Ripollés tendrá sus musas no lo sé sí no lo sé sí pero no he entendido como la figura femenina sino las inspiraciones nos contabas antes pero y tú tienes musas al uso no no yo mi inspiración no sé tampoco quiero sonar igual que que todo el mundo ¿no? pero mi inspiración o sea el sentimiento más bonito que existe es el amor ¿no? el amor de cualquier tipo y yo me inspiro en el amor en lo que siento pues cuando me hablan siento amor por lo que me están diciendo estoy atento y estoy sintiendo un placer ¿no? y el amor de la amistad el amor de la pareja de la familia de los hijos pues eso yo me inspiro en eso ¿no? es lo que más me hace sentir pues es eso es el amor y yo pinto con amor pinto con amor o sea lo que siento tengo un mundo interior creo que muy rico y lo que siento es es esa paz esa armonía ese amor ¿no? que me produce esa situación que me hace pintar pero no no siento por una persona o por un paisaje o o por un lugar en especial no siento que sea que eso me inspire me puede inspirar en un momento determinado pero no es mi musa no existe como tal en un momento físico no existe y nunca has tenido una época más oscura más triste ya que es el amor lo que no 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 nunca has sacado inspiración de la tristeza ni ni de ni de algún bueno bueno alguna situación alguna vivencia negativa no se saca inspiración o eso te bloquea pregunto exactamente te bloquea exactamente cuando si todo el mundo pasamos momentos malos cuando cuando paso un momento malo en mi vida que tampoco fueron muchos porque intento sacar la importancia de todo pero cuando pasa algún momento malo en mi vida lo que me pasa sencillamente es que no me apetece pintar y entonces cuando vuelvo a pintar pues es como es como un sentido contrario o sea voy a pintar para crear un sentimiento bueno no al contrario como suelo hacer pinto para crear para ser más para ser más feliz es como de fuera yo pinto de dentro hacia afuera y cuando no estoy bien y vuelvo a pintar es como de fuera hacia adentro entonces intento siempre reflejar pues un sentimiento bonito como veo yo la vida en realidad hay que ver el vaso siempre medio lleno el vaso siempre hay que ver lo medio lleno yo también soy partidario sí cuesta a veces cuesta pero 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 pienso que la por supuesto la salud pero después el la alegría me parece por eso me gusta tanto tu obra porque coincidimos mucho en en el tipo de inspiración mi color favorito es el grave sí sí lo sé esto sí Fernando Real muchas gracias y nos volveremos a ver nos volveremos a ver porque tu obra evoluciona y nosotros vamos a estar ahí para para contarlo quiero aprovechar para decir a toda la gente que nos está viendo que esto es un proyecto que acaba de empezar lo lo empezamos así de esta manera tú y yo pero que va a continuar vamos a tratar de entrevistar gente voy a tratar de hacerlo contigo las veces que tú puedas pero tratar gente también que que tenga una historia de superación que transmita valores muy positivos no solo artistas que también obviamente pero vamos a intentar continuar este camino de expresión y para para crear algo bonito ¿no? que transmitir cosas buenas al mundo de eso se trata el arte de transmitir sentimientos muy positivos hace falta hace falta en estos tiempos ser entre tanto hate tanta oscuridad tanta guerra tanto pues si todo lo que podamos aportar puedes contar conmigo muy bien gracias fernando gracias